Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Recuerdan que en octubre del 2017, los astrónomos descubrieron Omuawa, ¿sí? Lo descubrieron con el Panstar, un objeto interestelar, ISO, que pasaba por nuestro sistema solar. Todavía hay un debate científico y sigue siendo controvertido el tema hoy en día, ¿no? Una cosa en la que todos se estuvieron de acuerdo fue que la detección de este objeto indicó que los interestelares ingresan regularmente a nuestro sistema solar. Es más, investigaciones posteriores han revelado que en ocasiones algunos de estos objetos llegan a la Tierra en forma de meteoritos e impactan contra la superficie. Y esto plantea una pregunta interesante. Si estos objetos interestelares han estado viniendo a la Tierra durante miles de millones de años, ¿podría ser que trajeron consigo los ingredientes para la vida? Bueno, en un artículo reciente, un equipo de investigadores consideró las implicaciones de que los ISO sean responsables de la panspermia. De vuelta a ISO, estamos hablando de objetos que vienen fuera del sistema solar. La panspermia es la teoría de que las semillas de la vida existen en todo el universo y han sido distribuidas por asteroides, cometas, en fin. Según sus resultados, los ISO pueden potencialmente sembrar cientos de miles o posiblemente miles de millones de planetas similares a la Tierra en toda la Vía Láctea. Bueno, hay un equipo de investigadores que dice en su artículo, se llama Las implicaciones de un Mugawa en la panspermia, es una publicación de la Sociedad Astronómica Estadounidense. Y un poco para resumir, brevemente, la panspermia es la teoría de que la vida fue introducida en la Tierra por objetos del medio interestelar. Según esta teoría, esta vida tomó la forma de bacterias extremófilas capaces de sobrevivir a las duras condiciones del espacio. A través de este proceso, la vida se distribuye por todo el universo. A medida que los objetos van atravesando, los sistemas llegan a planetas potencialmente habitables. Impactan allí. Esto hace que la panspermia sea sustancialmente diferente de las teorías rivales sobre cómo comenzó la vida en la Tierra. También conocida como aviogénesis. Estamos hablando de la hipótesis del ARN. Esta hipótesis afirma que el ARN precedió al ADN, y las proteínas en la evolución, lo que finalmente condujo a la primera vida en la Tierra, nos está diciendo que la vida, de alguna manera, surgió de forma autóctona. La panspermia es difícil de evaluar, dicen los investigadores. Es difícil de evaluar porque requiere que se incorporen muchos factores diferentes, muchos de los cuales no están restringidos y son desconocidos. Por ejemplo, debemos considerar la física detrás de la panspermia. ¿Cuántos objetos colisionaron con la Tierra antes de la evidencia fosilizada más temprana para la vida? ¿Pueden los extremófilos soportar la radiación gamma de las supernovas, por ejemplo, que se pueden encontrar en el espacio? Además, cada uno de estos factores hay preguntas para las que aún no tenemos respuesta o no podemos modelar eficazmente. Por ejemplo, el número de extremófilos que realmente llegan a la Tierra incluso si un objeto con vida colisionara con nuestro planeta y la probabilidad que la vida en realidad pueda comenzar a partir de extremófilos extraños. La combinación de estos factores junto con muchos otros, como el ritmo cambiante de formación de estrellas y la reciente detección de varios planetas rebeldes, estos que flotan libremente en el espacio sin ninguna estrella, hace que la panspermia sea difícil de evaluar y por lo tanto la comprensión de la plausibilidad de la panspermia cambia constantemente. La detección de un muagua en 2017 fue un importante punto de inflexión para la astronomía ya que fue la primera vez que se observó un ISO. El hecho de que se detectara indicaba que esos objetos eran estadísticamente significativos en el universo y que probablemente pasaban por el sistema solar con cierta regularidad. Dos años más tarde, recordemos que se detectó a 21 Borisov, otro objeto interestelar, excepto que esta vez no había ningún misterio sobre su naturaleza porque a medida que se acercó al Sol quedó patente la cola, así que indicaba que era un cometa. Investigaciones posteriores han demostrado que algunos de estos objetos se convierten en meteoritos que impactan incluso contra la superficie de la Tierra e incluso algunos han sido identificados. Hay un meteoro que se estrelló en el Pacífico en el 2014 y fue también objeto de estudio. La detección de estos visitantes interestelares también tienen implicaciones para la panspermia y el debate en curso sobre los orígenes de la vida en la Tierra porque Humuagua sirve como un nuevo punto de datos para los modelos de panspermia ya que uno podría usar sus propiedades físicas, particularmente su masa, tamaño, la densidad, todo esto para modelar la densidad de masa de los objetos que hay en el medio interestelar. Y esto nos permite aproximarnos al número total de objetos que impactaron la Tierra durante 800 millones de años que es el periodo de tipo hipotético entre que se formó la Tierra y la evidencia más temprana de vida. Conocer el número total de eventos de colisión en la Tierra durante ese periodo de 800 millones de años es vital para la panspermia ya que un mayor número de eventos de colisión con objetos interestelares durante ese periodo ¿qué implica? Implica una mayor probabilidad de panspermia. En resumen, las propiedades físicas de Humuagua permiten la creación de modelos matemáticos que determinan qué plausible es la panspermia. Y además de los modelos matemáticos que consideran la física, es decir, como dijimos, la densidad de masa, eventos de impacto, etc. También estos investigadores aplicaron un modelo biológico que describe el tamaño mínimo de objeto necesario para proteger a los extremófilos de eventos astrofísicos, supernovas, explosiones de rayos gamma, grandes impactos de asteroides, etc. Investigaciones recientes han demostrado que los rayos cósmicos erosionan a estos ISO, excepto los más grandes antes de llegar a otro sistema. Así que son consideraciones adicionales interesantes que, les diría, afectan en última instancia a la cantidad de objetos que impactarán la Tierra que no fueron esterilizados por fuentes astrofísicas y nos permite evaluar la plausibilidad de la panspermia. Basándose además en modelos físicos y biológicos combinados, el equipo obtuvo estimaciones del número de eyecciones que impactaron en la Tierra antes de que surgiera la vida y según la evidencia fosilizada más antigua que se encontró en el oeste de Australia, a partir de rocas, las primeras formas de vida surgieron hace 3.500 millones de años. Así que ellos concluyeron que la probabilidad máxima de que la panspermia haya provocado vida en la Tierra es del orden de magnitud de 0,001%. Y uno dice, bueno, esta probabilidad parece baja. En las condiciones más optimistas, esto nos estaría indicando un total de 104 mundos habitables que albergan vida. Bueno, en otras palabras, se supone que todos los planetas rocosos del tamaño de la Tierra que orbitan dentro de zonas habitables son capaces de albergar vida, lo que significa que tienen atmósferas espesas, campos magnéticos, agua líquida en sus superficies y todas las eyecciones con vida que sobrevienen al entrar en nuestra atmósfera son capaces de depositar microbios en la superficie. Estos resultados no prueban la panspermia ni resuelven el debate sobre los orígenes de la vida, sin embargo, proporcionan información valiosa y limitaciones sobre la posibilidad de que la vida llegara aquí a través de este tipo de objetos. Pase lo que pase, es probable que estos hallazgos tengan implicaciones significativas para la astrobiología que se está convirtiendo en un campo cada vez más diverso. Un posible área de estudio, si uno encontrar evidencia de vida en otros mundos en el futuro, ya sea en el sistema solar o mediante biofirmas en atmósferas de exoplanetas, es considerar pruebas experimentales y observacionales para distinguir entre vida que podría haber llegado por la panspermia o vida que evolucionó y surgió de forma independiente. Un artículo bastante original e interesante que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, hasta el próximo reporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!